La vieron en cámara, está con nosotros la regalona de este programa, la tarotista, astróloga, bella madre, Bárbara Canales, Bárbarita. Con todo eso empecé como con el levo arriba. Merecido más que sobra, más le faltó decir escritora. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy día vengo con un tema súper entretenido. A ver, cuéntanos. Ojalá que todos estén súper atentos. Lo importante es, vamos a ver en qué hora más menos nacimos, porque yo sé que no todos sabemos la hora exacta. Pero vamos a tener márgenes de horario para saber qué características nos dan ese horario en nuestras vidas. Ok, ¿cómo somos dependiendo de este horario? ¿En qué momento del día nacimos? Vamos a ocupar de cuatro en cuatro horas. Es importante, quiero dejar este detalle bien claro. Pero esto está basado en el sol. Dentro de la astrología uno va llegando a diferentes casas a la hora que nace. Planetas y todo, que nosotros le vamos llevando a casa. Esto es el sol. Pero el sol es algo que más marca. Por eso vamos con los datos. ¿Es el que se quedaría como el ascendente que uno tiene? No necesariamente el ascendente. Oye, vamos a revisar un famoso que nos cuenta en qué horario nació. Para que tú nos hables más o menos de la personalidad de este tipo de personas. Por ahí, por las tres, tres y cuarto de la madrugada. Un nueve de febrero. Karen, Paola, por ahí tres, tres y cuarto de la madrugada. Entonces vamos a revisar el primer bloque de horario. Si usted nació entre las doce de la noche y las cuatro de la mañana, tiene la siguiente personalidad. Ya, vamos con que... Importante entender esto. Son cuatro horas donde vamos a hablar, pero vamos a detallar un poquito más en qué horario exacto podría estar la Karen, Paola. Perfecto. Ya, vamos. ¿Cómo son los nacidos entre las doce de la noche y las cuatro de la mañana? Son gente en general bastante apegada a la familia. En especial hermanos, primos. Gente muy intelectual y de gran confianza en sí mismos. O sea, son seguros. ¡Uy, qué buena onda! Ya, ahora, en especial los que nacen de doce a dos son de gente un poquito más sobresaliente, muy creativos de solucionar cosas. Les gusta viajar, gente diferente, curiosa, impaciente. Mira. Pero un poquito inconstante. ¿Felip y Federico saben el horario en que nacieron? Yo en la mañana, sé que entre las ocho y media y las nueve y media. Pero estamos con eso. Vamos a ir un poquitito más allá. Pero las características que acabas de decir me describen harto. Oye, pero mira, la Karen Paola, que está entre las dos y las cuatro, ya, porque ya dicen haber nacido a las tres y cuarto. Estas personas son aquellas personas que atraen el dinero, que se esfuerzan, que son de gente súper iniciativa, un poquito materialista, pero les gusta el lujo, les gusta el estatus y lo consiguen. Así les afecta el sol, entonces, a las personas que nacieron entre las dos y las cuatro, pero digamos con las que nacieron entre las cuatro de la mañana y las ocho de la mañana. Ya por ahí alcanzan a pescar un poquitito de sol. Parece que hay un famoso que nació esta. ¿Un famoso? Vamos a ver. Nací a las seis de la mañana, seis con quince minutos. ¿Qué significa? Qué linda hora cuando empiezan los gallos a despertarse. Nos parece que es gallina. Ya, la gente que nació entre las cuatro de la mañana y las ocho de la mañana es gente optimista, con mucha capacidad de compartir con la gente, con los demás. En especial es gente humanitaria, que le gusta ayudar. Se pueden ver realizados en el área de la salud, sí, son un poquito exagerados. Ah, cómico. Ahora, en especial los que nacieron de cuatro a seis de la mañana, estos son un poquito más orgullosos, son de voluntad firme y optimista. ¿Ya? Son como de características un poco más creativas. Y entre las seis y las ocho que entraría el gallina, ¿ya? Es gente un poquito insegura, cuidado con eso, de autoestima baja, de carácter débil, pero muy servicial y sensible. ¿Viste? Hay otro famoso que también nos cuenta qué hora nació. Revisemos. Yo nací el 7 del 9 de 1974 a las 9.15 de la mañana. Que nací a las ocho y media de la mañana. Bien, temprano. Pero no me gusta levantarme temprano. ¿Cómo se supone que es mi personalidad? Yo nací, espérate, nací en la mañana. No sé bien la hora, creo que fue como entre las ocho y media de las nueve, por ahí. Pero en la mañana, temprano. Bueno, la mayoría de la gente, este es uno de los horarios donde más gente nace, ¿eh? Ah, ya. Ya, entre las ocho y las doce del día. Los programados con cesárea, dices. Claro. Bueno, no sé si los programados con cesárea en general. Bueno, sí, me voy a cesárea. Sí, hoy, pero que los doctores no van a dar. Los programados con cesárea te lo programan para el día en una hora razonable. Así es. Bueno, ¿cómo son estas personalidades? Estas personalidades son gente que se realizan en la etapa más madura. Eso es súper claro. Claro, no quiere decir que usted cuando sea joven no va a tener realizaciones, pero sí se va a sentir seguro de sí mismo, contento con lo que hace en esta etapa. Ah, mira, tú qué bueno. Se desempeña muy bien en actividades de grupo, son muy buenos líderes, que eso es importante, y son seguros de sí mismos. Bien, buena personalidad ahí, con carácter. Con carácter. Ahora, los que nacieron entre ocho y diez, como por ejemplo Coloma, ¿Coloma pudo ser que lo vimos? Sí. Sí, estos son los buenos relacionadores públicos, participativos, de grandes anhelos, anhelos, los que luchan con lo que proponen. ¿Y ahora sí? ¿A qué hora? A las nueve y cuarto de la mañana. ¿Ves? Ah, mira. Los que nacieron entre las diez y las doce cortito, negociante, humanitario, muy perceptivo, y gente que siempre tiene recompensa por sus logros. ¡Qué buena! Me gusta. Revisen más famosos y más horarios. ¿Vamos? ¿Qué nos cuentan los famosos? Mi nombre es Felipe Camus, me conocen como el chico Camus. Entonces, nací entre las tres de la tarde y las cuatro. Creo que hay una hora de diferencia. Yo nací a mediodía el 17 de abril de 1987. ¿Qué significa? Natural. Muy natural. ¿Qué significa ese horario? Mira, de repente tienen algo en común ellos dos. Nacieron en el mismo horario, más o menos. O sea, en el mismo bloque de horario. En el bloque van a ver cositas en común, pero hay pequeñas diferencias, por eso las hago entre cada dos horas. Bueno, entre las doce y las cuatro de la tarde es la gente misteriosa, misteriosa, que confían en su intuición. Pero importante, siempre les gustan las ciencias ocultas. O sea, siempre andan tratando de ver más allá. Ahora, los que nacieron entre las doce y las dos de la tarde, este es gente que tiene habilidad para los idiomas. Súper importante. Son bastante estudiosos, investigadores, aman la naturaleza y obviamente de un mundo espiritual muy intenso que un poco tiene que ver con esto de las ciencias ocultas. Los que nacieron entre las dos y las cuatro, atento, súper buenos administradores en general para lo que es económico, la platita, buenos para invertir, muy intuitivos y perceptivos. Ay, yo salí de ese horario, estoy lejísimo de ahí, ¿ah? Sí. Mala con los business. Tenemos otra pregunta de un famoso que nació en el siguiente horario. Yo nací el 16 de julio, no voy a decir el año, pero un 16 de julio, como a las cinco y media de la tarde. Me gustaría saber cómo soy, cómo es mi personalidad. Nací un día lunes a las siete de la tarde. Bueno, para dormir, dicen que era flojo, pero lo transformé. Ahí estaba Barbarita Canales, danos un segundito porque nos faltan algunos horarios para revisar. Antes nos vamos a una pequeña pausa comercial. Volvemos con mucho más y Barbarita Canales. Ya venimos. No se muevan. Volvemos. Los últimos famosos que también quieren saber y descubrir detalles de su personalidad dependiendo de la hora en que nacieron. Revisemos los que acabamos de ver antes de la pausa comercial. Vamos. Yo nací el 16 de julio, no voy a decir el año, pero un 16 de julio, como a las cinco y media de la tarde. Me gustaría saber cómo soy, cómo es mi personalidad. Nací un día lunes a las siete de la tarde. Bueno, para dormir, dicen que era flojo, pero lo transformé. Ahí está. Entonces, entre las cuatro, ese es cuatro a ocho de la noche, ¿cierto? Sí. Oye, yo, hay un dato que quiero contar así cortito entre paréntesis. Tú sabes que es tan importante la hora en que nacemos que nuestra mente funciona mejor en ese horario. ¿En serio? La gente que nace de noche trabaja mejor de noche. Tienen mejor forma de concentración y todo. Les cuesta más la mañana. Los que están en la mañana, en la noche los mata. Claro. Oye, hay un diferencio en eso. Ya. Pero vamos, de las cuatro a las ocho de la tarde. Atento todos los que están en ese horario, porque son gente que analizan todos los detalles que les está sucediendo. Gente que, en general, ve lo que nadie ve, como cuando uno dice, ve debajo del agua. Siempre están preocupados de mirar más allá de lo que las palabras o de lo que les están mostrando. Muy buenos para trabajar en servicio. Sí necesitan un constante reconocimiento. O sea, en este caso, Lucio Jara y la otra persona necesitan un constante reconocimiento. En especial, los que nacieron de cuatro a seis, es gente que le gustan las relaciones humanas, son bastante buenos socios. Es gente que uno debiera asociarse, porque saben hacerlo, saben compartir, son magnéticos y de logro rápido. A nivel negocio, a nivel empresa, son súper buenos para asociarse. Aquellos que nacieron de las seis a las ocho de la noche, gente organizadora, trabajadora, perfeccionista. Un poco crítico, quizás, y les encanta trabajar en forma dependiente. Súfrense harto por amor. ¡Ay, por ver! ¡Y en la noche a las dos de mi vida! ¡Ya, ya, ya! Sí, Chicuelo, atención, porque nuestro Federico Koch nació exactamente a qué hora, me quedo. A las 11.31 de la noche. ¡Ah, qué hora! Oye, pero, ¿tacaste su parte de entrada a la hora? ¿La tenías ahí debajo del asiento, ¿cómo? Un WhatsApp a mi mamá, nada más. Hay alguien en Twitter que está preguntando justamente por ese mismo horario. Nací un sábado a las 9.45 de la noche, un 2 de febrero, y estoy perdida aún. Saludos, nos dice Lorena. ¿Cómo son las personas que nacieron entre las 20 de la noche hasta las 24 horas? Soy gente que, en general, logran trascender. Esto es súper importante, trascender, sobre todo a nivel social. Es gente que se conforma con los logros, pero les gusta escalar posiciones. Es gente que económicamente debe aprender a administrarse. Cuidado con eso. En especial, los que nacieron entre las 8 y las 10 son cero materialistas, son los artistas, son los creativos, que va mucho con la noche. Gente arriesgada, que ama el desafío. Y los que nacieron entre las 10 y las 12, en el caso de ustedes, es gente ambiciosa. Muy líder. ¿Es bueno o malo? La ambición es muy buena. La ambición es buena. Tienen capacidad para dirigir a otros, o sea, son excelentes líderes. Sobresalen en el terreno profesional, son energéticos, son intensos, son competitivos y son muy pasionales. Todo cansa. ¡Eh! El pasional. Todo cansa. Todo cansa. Estupendo, mi querida. Y a la Yanin, que esto va a quedar puesta en la página web de nuestro programa. Sí, obvio que sí. Usted puede revisar en www.lared.cl el link de Mujeres Primero. Y estaremos subiendo todo este contenido para que usted revise aspectos de su personalidad, de la personalidad de su pareja, de su amigo, de su hijo. Eso. Eso. Oye, este año no me puede dejar sin un libro, ¿ah? ¡Vamos por el libro! ¡Vamos por el libro!